Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula audiovisual de Consejos para Autores, espacio organizado por la Dirección de Investigación y su unidad editorial. En esta cápsula audiovisual les hablaremos sobre las funciones retóricas de las citas parte 2. El trabajo de David Sánchez titulado Aplicabilidad de la tipología de funciones retóricas de las citas al género de la memoria de máster en un contexto transcultural de enseñanza universitaria y la charla virtual Redacción Académica Por qué, para qué y cómo incluir saber ajeno en los escritos propios dictada por Guadalupe Álvarez e Hilda Di Fabio han sido utilizados como fuentes de consulta para el desarrollo de esta cápsula. Las funciones retóricas de las citas que abordaremos en esta cápsula son las de enlaces entre las fuentes, competencia o concurrencia, evaluación y comparación. La función de la cita de enlaces entre las fuentes es señalar enlaces, comparaciones y contrastes entre las fuentes utilizadas. Este tipo de cita se utiliza para mostrar diferencias entre los puntos de vista de diferentes autores sobre un tema, así como para manifestar que el investigador es capaz de identificar asuntos controvertidos. Este proceso lleva implícito un componente importante de argumentación ya que se hace una selección de trabajos que interesan para nuestra investigación dejando a otros al margen. Los trabajos seleccionados se contrastan y se sintetizan las posiciones encontradas para hallar una definición más apropiada en relación al asunto que estemos tratando, tal como lo podemos observar en este ejemplo. La función de competencia o concurrencia consiste en concertar una lista de citas de varios autores en torno a una afirmación. Se utiliza para resaltar la relevancia de un concepto, término, idea o afirmación dentro de la investigación. Esta función es similar a la de atribución que vimos en la parte 1 de este tema. La diferencia está en el énfasis y la intensidad que se pone en la afirmación mediante el refuerzo en el número de citas mismas que sirven para afianzar de forma sólida el concepto descrito con la autoridad de una serie de autores que han tratado previamente el tema citado de la forma como se ve en este ejemplo. La función de evaluación. Con esta función retórica se evalúa el trabajo de otro autor a través de los comentarios del citador. En esta cita se denota la adopción del punto de vista crítico de una persona que conoce la materia que trata y que se atreve a emitir juicios al respecto valorando sus fuentes con criterio y autoridad en lugar de conformarse con hacer un uso enciclopédico expositivo de los textos referidos. Eso lo podemos apreciar en este ejemplo. En la mayoría de las citas las valoraciones tienden a reconocer los méritos de las fuentes de forma positiva. Las críticas negativas también aparecen. Sin embargo, la cita negativa suele ir precedida de una evaluación positiva previa, como se observa en este ejemplo. Finalmente, tenemos la función de comparación de los resultados propios o interpretaciones propias sobre un asunto con otras fuentes. Este tipo de cita se utiliza para indicar similitudes o diferencias entre los trabajos de un autor y de otro, típicamente cuando se discuten los resultados encontrados en una investigación. Esta función resulta de gran utilidad para adquirir una visión global de cómo se ha tratado el tema investigado en nuestro campo, pues cada investigación supone una contribución al mismo, y el contraste de los resultados de los estudios llevados a cabo sobre un mismo tema propicia una mirada más amplia sobre ese aspecto. Como vemos en estos ejemplos, en unos casos se confirmarán los datos obtenidos en la investigación, mientras que en otros podría producirse una contradicción entre los resultados de los distintos trabajos. No te olvides de seguir nuestros canales oficiales. Nos vemos en una próxima cápsula audiovisual de Consejos para Autores.